Brillo a mi face, brillo a mi skin Brillo a mis ojos diamante y marfil Sigo en el hotel, lo hice por mi Busco el nivel, fuck it con mi No busco tinta encima de un papel Yo luzco cristal, diamante y golchen Vine por todo, cuido en su pastel Te vi, no te creo tu peli de gay No, no, no No les creo lo que dicen los que falan para nada Su vida es mentira, más diciendo que es estar en el trap Si todavía le falta demasiado pa' destacar Estamos en lo alto y acá nadie me va a bajar Perdí, me morí para hacer mi story Y por el trap me morí, reviví pa' ser que Ninguno se esperaba que yo iba a surgir Ahora después pegarme me lleno de bleep Lo compro en la Europa, lo compro en la Ursa No tengo problemas, el morir se abusa Me ve por la calle y el caño se cruza Yo soltando versos como moho de hookah Bomba tras bomba, parezco bazooka Mucho haciendo trap, pero al trap me lo insulta Cómo no falta el respeto Si no hay respeto, dentro de tus juntas Yo que se vio en la calle y ella no se pregunta No, 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 no Hace falta que lo exploren lo que me discuta Yeah Brilla mi face, brilla mi skin Brilla mis ojos, diamante y marfil Sigo en el hotel, lo hice por mí Busco el nivel, fuck it con mi No busco tinta encima de un papel Yo luzco cristal, diamante y golchen Vine por todo, cuida en su pastel Te vino, te creo, tu peli de gang No le creo a lo que dice lo que fue la empada Su vida mentira maldiciendo que está en el trago Si todavía le falta demasiado pa destacar Le duele que cuando yo llego sobrao de masa Es que salgo, no estoy sobrao El teléfono me ha sonao Todas otras paredes en busca de algo Que yo ya lo he encontrado Overpitch y yo no he cambiado Sigo con los mismos laos Mi bling fresco, un helado De eso estoy bien palagao Iba a ser mía hasta que amanezca Si pregunta mi chin sigue estando fresca Si quiere copiarme justo a mí O tirarme a mí que me agradezca La calle rápida no es pa' gente lenta Si quieren matarme pero no lo intentan Están enojados porque fui pa' la tienda Y ahora me ven brillando con todas mis prendas Tengo estilo pa' tu dama y pa' la yeca Estoy picando tanto que bre mi muñeca Iba a ser mía hasta que amanezca Si pregunta mi chin sigue estando fresca Si quiere copiarme justo a mí O tirarme a mí que me agradezca La calle rápida no es pa' gente lenta Quieren matarme pero no lo intentan Brilla mi face, brilla mi skin Brilla mis ojos diamante y marfil Sigo en el hotel, lo hice por mí Busca nivel, fuck con mí No busco tinta encima de un papel Yo busco cristal diamante y gold chain Vine por todo, cuida su pastel Te vi, no te creo tu peli de granana No le creo lo que dicen los que falan pa' mi Iba a ser mía hasta que amanezca Lo hice todo según que no lo